Una citación presidencial con una débil capacidad de convocatoria. De la invitación a todos los líderes de las agrupaciones políticas, sólo cuatro aceptaron reunirse con Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Pero, ¿cuál sería el objetivo de esta ronda de reuniones? Lo que está buscando es una extensión del pacto o del acuerdo de cohabitación o de convivencia hasta el 2026 o hasta una fecha lo más cercana a ese 2026 electoral, ¿no? Básicamente es eso, me parece, que lo que está en el ánimo y en la, digamos, verdadera agenda de esta convocatoria. Avanza País, Podemos Perú e incluso Renovación Popular decidieron tomar distancia y anunciaron abiertamente su rechazo a reunirse con la mandataria. Y es bien conocido que en política no hay casualidades, según el analista Iván García. Porque ya empezaron los cálculos políticos electorales, porque estamos cada vez más cerca de la partida o de la alargada electoral y evidentemente ninguna de las agrupaciones políticas con representación parlamentaria el día de hoy está dispuesta a seguir cargando con los pasivos enormes que tiene sobre sus hombros esta gestión o administración de gobierno. Y aunque hay agrupaciones políticas que aseguran no haber sido invitadas, desde Palacio de Gobierno insisten que todos fueron notificados. Desorganización o improvisación. Personalmente ha sido mi sugerencia también como parte de Renovación y también conversando con el líder del partido político. Nosotros tenemos nada que hablar con ella, nada. O sea, para la foto y la estampita de somos todos buenos amigos, eso ya no. El país está cayéndose a pedazos. El lunes 19 debe cerrarse la ronda de reuniones con Honor y Democracia y Fuerza Popular que pidió reprogramación.